En verdad, en nuestra comunidad no hemos pensado que de repente el señor Luis Utsuka ahora nos trae buenas gestiones. Para eso nosotros hemos logrado un gobernador que apoya, que lucha por sus comunidades. Gracias, señor gobernador Luis Utsuka. Soy la presidenta del CAS de mi comunidad nativa Isla de los Valles. Yo me siento alegre porque es la primera vez que vamos a tener agua potable para tomar así y así poder vivir mejor y tampoco porque nuestros hijos no se enfermen. ¿Aquí llegó el señor Utsuka? Hasta aquí llegó el señor Utsuka, es el primer presidente que ha llegado acá y yo no he visto anteriormente a los presidentes que se han preocupado de nuestra comunidad. De repente es la primera vez y yo agradezco al señor Utsuka que siga viniendo y seguir haciendo más gestiones. Como decimos, queremos también que el camino, como están viendo ustedes, que sea rastreado. Muy contenta porque siempre estábamos tomando el agua sucio, los niños se enfermaban y ahora ya está mejorando la vida de agua. ¿Aquí llegó el señor Utsuka? Sí, 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 hasta nuestra comunidad Isla de los Valles. Pueblo de Isla de los Valles. También es un honor estar acá con ustedes. Venimos a hacer la entrega de este proyecto de agua que, como ustedes mismos lo han dicho, van a tener agua clorada y eso va a servir para mejorar la salud de la población de Isla de los Valles porque agua de calidad no contaminada es dar salud también de calidad. Hola, hermanos de la comunidad que me acompañan, quien les habla es el presidente de la comunidad Isla de los Valles. Mi nombre es, ya lo ha antecedido, ¿no? Ángel Santo Arrojas Valles. Soy jefe de la comunidad Isla de los Valles. Bien, doy la bienvenida a todos los profesionales que están acá presentes, ahorita en el tanque elevado de la comunidad Isla de los Valles. Entonces, hay que dar, hay que recibir con fuerte el aplauso a todos nosotros. Uno, dos, tres. Ahí está, buenos aplausos. Bueno, pues, el gobierno de la región, el desarrollo de los Valles de la región. También es. La presencia de los Valles, la empresa de la región para el gobierno de la región. Bueno, no, 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 ni, no, ni, 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 ni. Gobierno Regional de Madre de Dios. Trabajo hacia la excelencia.